Parece que ahora está en Roma, me adoran. Siempre alterirán, la gente siempre habla de más. Nació en un pueblo chico como tú y sin embargo estoy acá. Ahora vivo de avión en avión, todo el mundo me quiere ver. Especialmente en Roma, besate, una pasión de no creer. En Roma se me adora de verdad, en Roma soy una divinidad. Y a los días yo me veía en la carpintería, todo el día con mi papá. Papá, papá. Todo el día con papá. Papá, papá. Qué vergüenza que me da. Pero si Roma era el descontrol de la lucubia y el placer. El mundo cambia y así cambio yo y ahora vivo al ritmo de él. ¿Cómo es posible no perder la fe con todo lo que me pasó? Abre tu mente y cambia tu visión. Te lo digo yo. En Roma se me adora de verdad, en Roma soy una divinidad. Papá, ¿quién lo diría? Yo me veía en la carpintería, todo el día con mi papá. Papá, papá. Todo el día con papá. Papá, papá. Qué vergüenza que me da. Papá, papá. Todo el día con papá. Papá, papá. Qué vergüenza que me da. Es importante que no olvides que estrecha es la puerta y angosto el camino. Y aunque a veces te parezca injusto, vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Gracias, Cristo. Agradecele a él. Cuando las cosas no vayan como esperas, no las esperes. Pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Ahora vete. Llegas tarde al escenario. No, 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 no te preocupes. Nos volveremos a ver.